El Carro del Carbón ¿Cómo te llamas? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. Esa casa no debe ser habitada. Esa casa no debe ser habitada. No quiere que la habite nadie. ¿Cómo te llamas? Joseph. Has muerto en esta casa, Joseph. Casa. Mi habitación. Está con nosotros. No puedo caminar. ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Has muerto en esta casa. Mi habitación. ¿Cómo has muerto? Esa casa no debe ser. ¿Cómo has muerto? Por favor. ¿Cómo has muerto? El sagrado corazón. Mi medalla. ¿Cómo has muerto? Padre. El pozo. Me llamo Joseph Carmichael.